Según lo manifiesta el IDEAM, este incremento de la velocidad del viento y la altura del oleaje se dará particularmente en el área central del Caribe. Manifiestan y sugieren que pescadores y usuarios de pequeñas embarcaciones consulten con las capitanías de puerto antes de zarpar. El viento podría alcanzar intensidades entre 25 y 30 nudos con posibilidad de rachas mayores, así como altura del oleaje con valores entre 3.5 y 4 metros. Por lo anterior, el IDEAM sugiere una alerta roja por condiciones de oleaje y viento y se recomienda alerta naranja en el oriente y occidente del área marítima nacional. Los análisis y modelos de pronóstico indican que la alerta de vientos moderados a fuertes y que el incremento de la altura de las olas se sentirá con mayor intensidad desde la tarde de hoy, miércoles 7 de julio, y hasta la mañana del próximo viernes 9 de julio. La evolución de las condiciones se actualizará para el fin de semana. De igual forma, es válido resaltar que ayer la Capitanía de Puerto de las Islas anunció también que estos incrementos en el viento y la altura del oleaje es debido a la interacción de un sistema de alta presión ubicada sobre el océano Atlántico y un sistema de baja presión posicionado al sur del litoral Caribe colombiano.